Práctica de desdoblamiento astral. 1. Algunos minutos de derviches. 2. Algunos minutos de concentración en la respiración, observando la entrada y la salida del aire. 3. Algunos minutos de concentración en el corazón, escuchando ruidos del mundo exterior. 4. Conjuración del belilín y círculo mágico. 5. Súplica de asistencia al Padre interior y a la Madre divina. 6. Plantear el objetivo, repetirlo tres veces. 7. Relajación del cuerpo físico. 8. Utilizar uno de los siguientes mantrams. Mantra. Fa-Ra-On. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Mantra. La ras. Mantra. O. Aum. Aum. Mantra. Om. Om. Mantra. R. Aum. 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 Aum.